Al final todo salió como la última vez Mejoramos el radar del falopa y nos fuimos a Brasil Oiga Joshua, pues como ya no tenemos maletas ¿Por qué no vas atrás para ver si consigues papel de baño? Bueno, de todas formas iba a ir ahí Qué raro, se suponía que el tipo iba a estar aquí Aaaaaa Aaaaaa Orales, ¿yo qué hago aquí? Al fin te tengo, tuve que esperar mucho tiempo este momento ¿Cómo que mucho tiempo si no más pasaron dos días? Oye y como es que el viaje en el tiempo no te afectó, ¿qué hiciste? Cállate, tú eres el culpable de esto, por tu culpa estoy así No pos que te paso, aparte que no eras tú el que quería tumbar el avión Sí, y sabes que, ahora quedarás aquí atrapado conmigo y sufrirás lo mismo que yo por siempre Aaaaaa ¿Qué me hiciste? ¿Por qué duele tanto? Eso es lo que yo siento todo el tiempo, y prepárate porque es solo el comienzo Orales juas juas, otro loquito del centro ¿Eres tú de nuevo? Gracias por ayudarme con ese tipo No pos de nada, a cada rato llegan acá unos loquitos todos crudos, como ese que acabo de echarme Oye por cierto, ¿cómo te llamas? Ah sí, mi nombre pos viene a venir siendo juasnón y mousse Ah bueno gracias juasnón y mousse, ya me está sacando aaaaaa Bueno creo que ya quedó arreglado ese asunto Como les dije, hay que tener mucho cuidado si ven a Juan, pero de preferencia avisenme si saben algo de él Oiga mantequilloso, entonces ¿cómo le hacemos o qué? ¿Vamos directo a donde estén o nos infiltramos? Que me digas jefe, pero yo creo que lo mejor sería ir separados y atacar desde diferentes direcciones, la única forma de vencerlo es encontrando la máquina de probabilidad y destruyéndola antes de que se active Pues miren, yo soy el que tiene el radar de las grietas dimensionales, así que yo buscaré la máquina y ustedes se encargan de Juan, no se preocupen, sé pelear por mi cuenta Bien, entonces está decidido, acabaremos con esto de una vez por todas Oiga no es por molestarlo mantequilloso digo jefazo, ¿pero cómo conoció a Juan? La verdad conozco a Juan desde siempre, él era mi hermano y trabajábamos juntos para la grasa, pero sucedió algo, no es cuando pasó, pero Juan se unió a una facción de la grasa corrupta, los momos corporation, pero al final la vencimos los papus antiguos de la grasa, Juan es capo y junto a mi otro hermano y cegados por el poder decidieron formar su propio grupo, los antipapus, es por eso que los he estado investigando durante años, y finalmente nos enfrentaremos cara a cara contra ellos No pos, en ese caso creo que juas no mimos mató a su hermano Espera que dijiste Ah, que acaba de pasar, bueno no importa, esa debe de ser la maquina de probabilidad, está bastante alejada del resto de antipapus, será fácil hacer esto Buenas tardes joven, ¿se le ofrece algo? No nada, solo soy el técnico y vine a ver la maquina esta Que bueno, eso me gustaría pensar, pero sabes que cuando tienes una playa, no habrías de desperdiciar la oportunidad de acabar con ella, ¿tú sabes? No sé de qué está hablando, pero luce sospechoso, le aconsejo apartarse, no busco problemas Oiga baje el arma, le aseguro que ¿Tú sabes de qué hablo? Uno tiene que solucionar sus propios problemas, realmente solo te quedan las demás personas en tu camino, solo eso y nada más Empecemos con esto una última vez Juan, así que aquí estuviste todo este tiempo, nunca pensé que fuera posible Pues como tú lo dijiste, nada es imposible, solo es... Infrowaule ¿Cómo te atreves? Acabaré con esto No tengo tiempo que desperdiciar No puede ser, eres un loco, pero estás acabado, mientras estás distraído con nosotros seguramente están destruyendo tu máquina Pequeño ingenuo, de nosotros tres siempre fuiste el más optimista, eso es lo único que me llegó a agradar de ti Pero nunca fuiste suficiente Parece que me olvide de alguien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!